Tenemos otra llamada, buenas 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 Dime Belio Herrera Ya estas todo calmado Si ya hay una calmita aqui Un segundito Mañana nos reencontramos Pero esperate porque va a haber Belio Que hable Pero tu le dijiste de todo Lo que pasa es, yo lo voy a escuchar Lo voy a escuchar de camino Tengo que salir, me voy de la cabina ahora Quiero que la gente Quiero que la gente sepa Que quiero mucho a Eddie, respeto mucho a Eddie Su trabajo, jamás He tenido una de contra de Eddie Y a Belio también lo aprecio Lo que pasa es que el me maltrato Y yo tengo que reaccionar A Belio que hable que en este minuto yo me voy Que me esta viendo en la camara sabe que me voy Mañana a las 4 de la tarde Buenas tardes Belio Además no importa la que se vaya Porque yo no quiero que la gente conozca un poco De lo que es Eddie Herrera Dale hermano La opinión de Robert es su opinión Y yo la comparto si quiero Estoy obligado a compartir la opinión Como nadie esta obligado a compartir la mía Eberio una pregunta Tu no entiendes que cuando tu dices Que como si le estuvieran pagando Este insinuando algo El se molesto por eso Ok pero yo me puedo molestar Porque era desconocido a Eddie Herrera Y yo no llame en ese tono Tu tambien tienes la razón dale Entonces por que el puede detractar O cualquiera puede detractar Y a los detractados como nosotros No podemos decir Ni hola El detracto a Eddie En que momento En que momento En todos los programas que ha ido Ha dicho que Eddie no merece Estar en orquesta del año Ha dicho muchísimas cosas No tengo las anotaciones Pero si tengo la solidez de las pruebas Ok De que ha estado Demasiado orientado En no aprobar las nominaciones de Eddie Entonces por que Oye yo ya aguante 5 programas de Robert Para llamarte a ti Perfecto pero no Por eso no puede ser Tiene que ser una cosa personal Pero fácil Tu va contando tanto a Eddie Oye oye Por ejemplo Como es posible que Yo lo voy a hacer breve Para que la gente Entienda un poco lo que somos Mira nosotros hacemos Entre 25 y 30 giras Todos los años Desde el año Desde el año 95 Si Aunque Colombia es nuestra mejor plaza Y la de Sergio Vargas también Vamos a Aruba Curaçao Venezuela Panamá Ecuador Perú Europa Estados Unidos Y mucha gente quiere decir Que Eddie solo va a Colombia Pero por qué Evelio Evelio discúlpame Que tenemos poco tiempo Vamos a circunscribirnos Al año pasado Donde estuvo Eddie El año pasado De gira internacional Nosotros hicimos Aruba Curaçao Fuimos a Europa Fuimos a Perú A Ecuador Ya A Colombia fuimos once veces Que bien Estuvimos en Venezuela A Estados Unidos fuimos tres veces Fuimos a México Ya De gira eh No en promoción De gira Fuimos a Estados Unidos De hacer shows privados Y shows populares Tres veces el año pasado Si Fuimos a Guatemala Fuimos a Panamá dos veces Hicimos 29 salidas del país Ok Ok Entonces debe estar ahí Evelio Evelio una pregunta Tú tienes esa carpeta Tú tienes esa carpeta De todos esos viajes Y todas esas cosas Donde nosotros Podemos consultar Es una empresa Pero a mí me gustaría tenerla Porque Toño envió Envió a todo el mundo Y por qué Die Herrera lo puede enviar Te voy a decir hermano Mira nosotros Todos los años le enviamos Sin embargo Este año no Amigos nuestros De acrobarte Siempre nos dicen Que eso no se ve Oye Ahora Nosotros enviamos Notas de prensa Los periodistas Y muchos cronistas Saben ese dato Si eso es Y tú también lo sabes Tú eres amigo mío Siempre está al día Con nosotros Evelio mira Lamentablemente 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 Tenemos poco tiempo Eh Bueno Edi tiene cinco nominaciones Correcto Eh Tú has aclarado De que sí El año pasado Se trabajó mucho Estuvieron en diferentes países Tú lo has mencionado Eh Estuvimos en dos países El año pasado Sonó muy bien Sonó muy bien Sonó muy bien Edi El año pasado en la radio Sonamos tres canciones Sonamos Ahora soy yo Que es el tema Que está nominado Sonamos que calor Que fue para el verano Y sonamos Que todavía está sonando Como le digo Bueno Evelio Lamentablemente Evelio Se nos fue el tiempo Gracias Ojalá Yo sé que tú y Robert Se llama muy bien En términos personales Yo no tengo problema con él Lo que pasa es que Robert Yo Que fume la pipa de la paz Yo hice un comentario Y él me insultó Como si fuera Una persona que vende droga en la calle Yo lo que quiero es que fume la pipa de la paz Pero él sintió Él sintió que como tú dijiste Parece Una persona Como si le pagaran Como si le estuvieran pagando Quiere decir que una persona que se ensaya Si, si Contra un Contra un Contra un Contra un Retira eso Evelio Yo no me tengo que retirar una sola palabra Porque él tiene que entrar a 40 Que dijo de miedo Evelio Gracias hermano Bueno ok Hasta luego Cuidate mucho Éxito para él Y continuamos mañana Hasta luego Gracias.